Buenas tardes, si bien el equipo estaba batallando, ¿le sirve este parón de descanso de la Liga Femenil para reforzar algunas cosas que se venían batallando en los últimos partidos y mejorar ciertos aspectos? Sí, claro, buenas tardes. Primero que nada, este partido nos va a hacer de bien para seguir manteniendo el nivel. América es un buen rival, nos hemos enfrentado varias veces contra ellas y es de un buen agrado enfrentarnos contra ellas. Creo que va a ser un buen juego y pues a dar todo. En ese sentido de que van a tener un partido amistoso el próximo domingo, pues es para también pulir ciertas cosas, ¿no? Los detalles que carecieron en algunos partidos, errores puntuales que el presidente nos señaló en conferencias pasadas. ¿Servirá para eso, no? Este partido de mejorar esos aspectos, ¿no? Sí, claro, es un partido para mejorar, para que cada una vea y sienta que estamos al nivel y obviamente nos va a servir muy bien ese partido. ¿Qué le ha faltado al equipo? ¿Por qué ha dejado de ir tantos puntos en algunos partidos claves en los cuales dominaron, fueron superiores que arribaron, jugaron bien? ¿Qué les ha faltado para llevarse los tres puntos? Pues como equipo siento que hemos hecho muy buenos partidos, como tú lo mencionas, pero nos está afectando el gol. O sea, hacemos todo correcto, llegamos a última zona, pero no tenemos como esas ganas de anotar el gol. ¿En ese sentido, consideras que el equipo le falta contundencia, le falta la última línea a concretar los goles prácticamente? Pues es que también depende del equipo. Hemos mejorado mucho en ese sistema, hemos estado trabajando en los entrenamientos y mejorando. Y vas a ver que a partir de los siguientes partidos vamos a mejorar. Cada una está consciente que tenemos que dar lo mejor, que tenemos que sumar y aprender más. Y gracias a Dios estamos trabajando para eso. Ya no hay margen de error, ¿no? Porque el torneo no ha sido lo esperado en cuanto a puntos y por eso no hay margen. Sí, claro, como tú lo mencionas, esto es de puntos, no hay partidos. Y como tú lo mencionas, pues ya no se nos permite el error. Vamos a trabajar para eso y para dar muy buenos partidos. Difícil compromiso contra América, ya lo dices, pero pues con el ánimo y la gente puede sacar. Sí, claro, como todos los equipos, un equipo fuerte, un equipo que nos exige. Pero pues nosotros estamos preparados para eso y para cualquiera. Y pues estos días que nos quedan nos vamos a preparar para sacar lo mejor en ese encuentro. ¿Cuánto opinan que le han entendido a la idea del profe? Había partidos buenos, los que dominaron y todo, y hay otros que prácticamente se perdiaron en el torneo de juego. ¿Han entendido a la idea del profe que pretende en cada partido? Sí, claro, la idea del profe siempre la tenemos, la entendemos. Siento que eso ya es parte de nosotras actitudes. Puede ser muchísimas cosas, pero pues hemos estado mejorando en eso. Por último, en parte, ¿tienen una cantidad de puntos a lograr? Si bien el objetivo es la liguilla, pero el de alcanzar los puntos el torneo pasado, superarlos, ¿consideran que se salvaría el torneo de eso? No, pues creo que nosotras ahorita no estamos enfocadas en lo que hicimos atrás, sino simplemente en lo que es el ahora. Estamos trabajando para el ahora, para vivir ahora, y pues vamos a tratar de sacar los posibles puntos que se pueda y nada, seguir trabajando en eso. Gracias.